Lo que se creyó había sido la comisión de un delito por la desaparición de tres niñas reportadas en la colonia Polígono 2 de Chetumal resultó ser un procedimiento judicial que emprendió la autoridad. Fue a través de redes sociales que se solicitó la colaboración de la ciudadanía para ubicar a tres menores que fueron reportadas como desaparecidas la noche del jueves. Se trata de Tania, Aline y Leslie, de 12, 9 y 7 años de edad, respectivamente. Este viernes se dio a conocer que las tres menores están en casa hogar la ciudad de los niños y se quedarán allí, hasta que las autoridades ministeriales y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF concluyan con una investigación a los familiares. Debido a que se trató de un procedimiento judicial en contra de su tutor, lo que llevó a que las niñas fueran separadas, la Fiscalía General del Estado no activó la alerta Amber.